Estamos ahora sí con la presencia de Valentín Gilitschewski y Natalia Rizziti, que nos visitan, son de la Asociación Comercial de Calle 8. Los recibimos nuevamente, para nosotros un placer recibirlos. Muchas gracias a ustedes que siempre nos reciben. Nos invitan. No, la verdad que estamos siempre a disposición. Estamos en el centro y hay que acompañar. Obvio, obvio. Estamos geográficas. Están adentro en nuestro centro comercial. No, no, por eso con ustedes y con obviamente el que lo requiera, ¿no? Pero tenemos esa cercanía que nos pone muy contentos porque, claro, además uno está y, como decíamos hoy antes de estar al aire, uno ve las calles, ve las veredas. Y ya te terminás familiarizando. Por más que no estés en un local, no tengas una vidriera, el hecho de estar en el lugar y transitarlo todos los días también te acerca un poco al panorama, ¿no? Que ahí uno no es ajeno. O sea, es nuestro centro, es nuestra ciudad, nosotros vivimos acá, así que nos interesa. Sí, nuestro barrio porque... Y nuestro barrio. Trabajando y estando todo el día acá, creo que es la segunda casa de nuestro barrio. Al cual. Es verdad. Bueno, los convocamos, bueno, y además nos interesa tenerlos por una actividad que se va a hacer mañana. ¿Es así? Sí, mañana sábado, tenemos un sábado solidario y fitness, además de todo el corredor gastronómico que vamos a tener, que estamos tratando de levantar el centro comercial a través de eventos para que la gente venga, se sienta como en su casa, como nosotros nos sentimos en nuestra casa, ellos se sientan en nuestra casa y los compartimos al centro comercial para que vengan a comer, a disfrutar, a bailar, porque va a haber zumba, va a haber muchísimas cosas. Y además ayudar a este comedor que está en Berizo. Sí, tardecitas de colores. Es la primera vez que va a estar junto a nosotros. Y bueno, la idea es esa, ayudarlos, que la gente sepa de este evento, que la gente pueda acercar donaciones, que la verdad viene muy bien. Es un comedor que alberga 80 niños y que tiene, trabaja también con las mamás y los papás de esos nenes, asesorándolos, ayudándolos, enseñándoles oficios para costura, cocina, y también ellos trabajan a la par. O sea que, más allá de todas las donaciones que reciben, ellos también trabajan para darle de comer lo que es la comida en general, desayuno, almuerzo, merienda, cena, y mandarlos al colegio. Que no es poco. Que no es poco, y no tienen ayuda de nadie. Entonces, bueno, los conocimos el otro día en un evento que organizó MUFELP, Mujeres Empresarias de la Plata, en la Plaza de las Malvinas. Y la verdad, bueno, yo fui en representación de nuestro centro comercial y me conmovió muchísimo estas dos chicas, que te das cuenta que tienen una garra y que lo hacen con toda su alma. Y bueno, las invitamos a este evento. Sí, a participar, porque además queríamos buscarle otra vuelta al evento y además toda la fuerza que tenemos en el centro comercial de la gente que viene acá, ayudar a gente que realmente la está pasando mal. Además de que todos estamos un poco mal acá en el centro comercial, pero si podemos ayudar a gente que está realmente mal, la verdad nos alegró un montón. Sí, así que bueno, desde ya le decimos que todos los que acerquen todo tipo de donaciones, ya sea para estos nenes, que sea ropa, que sea calzado y también alimentos no perecederos, que necesitan muchísima leche en polvo, no sé, una lata de arvejas, lo que sea. Pero si cada uno que se acerca mañana pone su granito de arena, estas chicas van a volver a su casa y con todas estas cosas para poder abastecer a estos chicos, ¿no? ¿De qué hora es el evento? Es de nueve de la mañana a nueve de la noche, vamos a estar todo el día, así que la gente puede venir a comer, a bailar y a sudar, a hacer de todo. ¿Sobre ocho? Sí, es desde cuarenta y siete a cincuenta, es la parte donde va a estar el corredor gastronómico, igual en todo el centro comercial pueden pasear, más que nada ahí porque no hay estacionamiento y no cortamos calle. Claro, la idea es no tomar las ascencias y calle nueve justamente para que puedan estacionar. Y el gazebo de este comedor va a estar en ocho entre cuarenta y siete y cuarenta y ocho. Bárbaro, bárbaro. Sé que esto también los potencia en cuanto a que es primero de mes, donde también esto seguramente va a ser capitalizado por los negocios que, bueno, ojalá que impacte positivamente y las ventas mañana repunten, ¿no? Claro, es la idea de acercar gente, de que la gente venga, lo que estábamos hablando al principio, a pasear, a comer algo, a tomarse una limonada y que vean, bueno, cada comercio tendrá su promoción. Su promo, claro. Se va a ocupar de aprovechar esto y bueno, nada, también de reactivar. Sí, ayudar a los comerciantes, ahora que tienen que pagar todos los impuestos en esta época, bueno, por lo menos que pagó todos los impuestos tranquilo y después tendrá que juntar para pagar la mercadería. O sea, la idea, ustedes nos contaban también antes de iniciar la entrevista, que esto quieren hacerlo por ahí más, digamos, con cierta frecuencia. Sí, una vez al mes es la idea de hacerlo. Más o menos, sí. Sí. Bueno, los meses de invierno no sabemos bien cómo va a reaccionar, pero en estos meses la verdad que sí, por lo menos para que la gente salga a la calle y vuelva a calle 8, que mucha gente no quiere venir a calle 8, le tiene un prejuicio y ahora un sábado está todo más tranquilo, además tiene para comer, tiene para ayudar, tiene para bailar, vuelve a la gente. Sí, aparte tenemos acompañamiento de la municipalidad en este tipo de eventos, hay mucha seguridad. Sí, pero la gente va a estar como en su casa. Claro. Yo quería consultar por el tema de la actividad en sí, ¿no? Porque uno recorre 8 y se encuentra con muchos locales vacíos o los carteles cierran por liquidación. Se alquila. Se alquila, el clásico. Se alquila. Bueno, ¿cómo es la realidad del comerciante? Usted que nuclea a la gran familia comercial de calle 8. Bueno, la verdad que es complicado, los alquileres siguen altos porque también hay un medio monopolio de las inmobiliarias que a veces no ayudan al comerciante. Los que están ocupados, casi todos son los que son de dueños, que hablan con los dueños de los comercios, entonces arreglan un precio y pueden seguirlo más bien. Pero hay otros que los piden las inmobiliarias y que piden cifras que no es lo que valen, porque la inmobiliaria habla con el dueño del local y le dice, mira, te vamos a conseguir este precio y no lo alquilan y después terminan bajando, pero en todo ese tiempo tardan en alquilarse. Y hay otros locales que se van reconvirtiendo, que van agarrando ubicaciones mejores y otros que, bueno, llenan su etapa y cierran. Nos trasladamos a tal lado, ¿no? Sí, el tema del monopolio es complicado porque la verdad no ayuda al comerciante. Yo creo que si al comerciante le va bien, le va bien también al dueño de la propiedad, pero bueno, es un tema... Sí, sí, hay veces que el comerciante puede negociar, le dice, mira, ahora te pago esto, pero somos un contrato más alto, cuando esté mejor la situación, arreglan y después le pagan más. Pero bueno, ahora la verdad que pagar los costos fijos que tiene un local, con lo que aumentó la luz de un mes a otro, de lo que pasó en diciembre, fue el doble casi, a veces se complica, muy terrible. Hay mucha injerencia y mucha potencia del municipio en lo que es la inversión de 51, entre 4 y 5, ¿no? El sojo de la plata, que se le dice. ¿Cómo ven ustedes ese tema? La verdad que es un tema complicado, es más gastronómico, lo estamos viendo desde ese lado, no tanto comercial, porque sabemos que a los comercios les afecta no tener estacionamiento, pero bueno, la verdad que el municipio le puso mucha plata ahí, nosotros estamos medio atrasados con las obras, porque el centro, vamos a decir la verdad, 8 no está hermoso, le falta mucho, pero bueno, también pensamos que el municipio se hizo ahí, después va a empezar a venir para 7, para 8. Igualmente estamos trabajando, tenemos un acompañamiento hoy en día del municipio, no tanto como aquel, pero bueno, como lo que es el... Hay una mayor voluntad ahí. Pero hay una mayor voluntad, nosotros hemos logrado cosas desde diciembre hasta la fecha, de luminarias... Sí, luminarias, ya está toda la forestación de calle 8, toda la forestación... Se hizo esta semana... Bancos... O sea, estamos trabajando mucho y tenemos un acompañamiento hoy. ¿Y el tema de seguridad, robos y eso? Estamos logrando... ¿Es una batería pendiente o no? No, también tuvimos varias reuniones y hay un nuevo sistema, y ahora van a venir, esperemos... ¿Van a colocar cámaras? Sí, van a acomodar cámaras. No, lo de las cámaras ya está confirmado. Ya está confirmado, eso ya es algo... Y más allá de eso, sí, en nuestro centro comercial tenemos bastante seguridad de... Sí, hay presencia, voy a decir. Hay presencia comercial. Sí, últimamente cambió el sistema de seguridad, nos contaron, antes en enero no, pero ya a partir de febrero, marzo, ya cambió y estamos notando mejoría. Sí, nosotros tuvimos reuniones y en esas reuniones, bueno, nosotros comentamos que era justamente lo que necesitábamos, porque, qué sé yo, capaz que nos decían, no, tenemos muchas motos, nosotros no nos sirven, necesitamos caminantes nosotros, bueno, y sinceramente después de esa reunión que tuvimos, tuvimos, notamos los cambios, se notó, yo por ejemplo anoche cerré local con dos agentes al lado mío, o sea, remarcando el tema de por favor mayor seguridad cuando cerramos, que cuando se hace el tema de las cajas, y muchos caminantes, entonces, o sea, pero esto lo vamos logrando, o sea, nos acercamos, generamos las reuniones y notamos una respuesta, ya te digo. Claro, y también nos piden de nuestra parte hacer las denuncias. Sí, eso es un tema muy importante. Muy importante de todos los comerciantes y de toda la Ciudad de La Plata que hagan las denuncias a las comisarías, aunque la comisaría no quiera, porque entra un sistema electrónico que hace que... Con zonas calientes de la Ciudad de La Plata. Con zonas calientes que hace que te manden más efectivos, si acá en el centro sabemos que roban, pero sale en el diario el día y después no hace la denuncia policial, no nos pueden mandar más agentes. Por mínimo que sea, a mí me entraron a robar, hará un mes, como siempre los menores, que es el problema más importante que tenemos en el centro comercial, es imposible, la bandita de menores que actúan así en piraña, bueno, entraron, me robaron muy poco dinero, no importa, yo fui, hice la denuncia y por lo menos esa denuncia automáticamente sale y ya queda registrada y queda registrado que en esa cuadra hubo un robo ese día, entonces le pedimos por favor a los comerciantes también... Que hagan la denuncia. Que hagan la denuncia, por mínimo que sea. Aunque sea, si entraron y no les robaron nada, pero ya que vayan, se acerquen y hagan la denuncia, porque esa es la manera que ellos tienen para mandar a los caminantes, sabemos que a los chiquitos estos no los van a poder agarrarnos, pero por lo menos... Pero bueno, una presencia policial... Teniendo una presencia policial ya es más difícil que se animen a entrar, por lo menos algo, algo, un granito de arena todos los días hacer algo, eso va ayudando y vamos trabajando como sociedad y vamos trabajando en equipo, porque es un ida y vuelta también. Sin dudas. Yo creo que... Yo creo que por ahí, esto lo comento siempre en una mesa familiar, gente que por ahí ahora opta por también el centro comercial, otros, no acá, sino por ahí... Tendencia, ¿no? Donde uno vive... Pero también hay una demanda que queda en cuanto a calle 8 de por qué no vuelve la peatonal, por qué no se embellece que ustedes dicen que bueno, ahora ya avance... Bueno, eso estamos en un fan. Entonces, yo creo que el platense todavía le está esperando. Esto lo digo a ustedes, sino por ahí estaría bueno que escuche al municipio. Por más que se haga esto, que sea hoy un boom o una tendencia. Parece que el platense común, desde la periferia inclusive, está esperando una calle 8, no sé si como la de antes, pero la posibilidad de una peatonal en algún momento, que ustedes lo crean, no sé, porque también han tenido inconvenientes. Claro, ese es el tema. Y el embellecimiento, que vuelva a estar reluciente el centro, que ahora se ve, salvo el latramito diagonal, muy deslucido. Eso es lo que a mí... No. Lo menos me llega de parientes, amigos, hasta compañeros de trabajo que viven en Berizo, y me dicen, ¡qué feo que está a calle 8! Sí, sí. Es clásico. Es una cosa que escuchamos todos los días, pero bueno, esto de la peatonal lo hacemos con estos eventos que estamos haciendo, es recuperar la peatonal y que la gente camine. Sí, recuperar la peatonal controlada. Claro, controlada, con un evento, no cerrada, sin nada, porque también es un lío de tránsito, que eso tampoco la gente... A parte, la peatonal no le servía al comerciante, porque se juntaban los chicos, se peleaban, y era como decían, no, yo a 8 el viernes no voy porque está la peatonal y su río. Me llevan justo. Claro, porque arrancaban corriendo, no servía. Yo creo que ahí empezó la decadencia, más que nada, en calle 8. Al rato, me diría de comercial. Sí, o sea, se usaba para otra cosa. Claro. Entonces no servía, hoy en día no sirve como está, y la idea es que... Que sigan ese camino. Que sigan ese camino y lograr este embellecimiento que estamos trabajando y lo estamos día a día logrando. Estamos trabajando en conjunto con todos los centros comerciales. Más allá de que calle 8, obviamente, sabemos que es el centro comercial más bien que viene. Claro, es el núcleo, digamos. Es el centro platense, es el centro con excelencia. Sí, tenemos un respaldo de la Federación Empresaria de la Plata que está agrupando todos los centros comerciales. Tenemos reuniones semanales para trabajar todos en equipo y todos, o sea, todos ayudamos a todos y todos opinan lo mismo también. Hay que ponerle garra a calle 8 porque es la que levanta la ciudad. Sí, sí, sí. Pero esto que hablabas vos de la municipalidad, yo creo que la municipalidad tiene que hacer algo importante, hacer una gran obra de 7, 8, 9 y hacer el centro porque es a donde pasan todas las líneas en micro de la ciudad. Pasan por 7 entre Plaza Italia y Plaza San Martín. Todo, o sea, no hay un platense que no te pase por esa calle. Es como la gran arteria, ¿no? Claro, y creo que es lo que está pendiente porque es lo que no hizo el municipio fueron estas cuadras. Claro, aparte lo que tenemos también es que tenemos los bancos, los cines, entonces es típica. La mujer que viene, yo siempre digo, ¿no? La mujer que trabaja todo el día afuera y viene y va a un banco y va a aprovechar ese momento a hacer las compras porque después una vez que entras a tu casa no volvés a salir. No, no volvés. Entonces lo que tenemos también es eso, tenemos mucho público durante la semana en horario bancario, los fines de semana es el cine que los tenemos nosotros acá. Entonces tenemos un montón de cosas que tenemos que aprovechar. Hay que embellecer y ayudar al comerciante a que la gente vuelva y eso es en lo que estamos trabajando. Y antes de que venga el shopping. Claro. Ah, eso. ¿Tienen expectativas? ¿Qué es el de acá? El IRSA. No, no, este no, no. El shopping de IRSA que van a hacer al frente de Carrefour. Que está al frente de Carrefour, claro. Claro, que ahí compraron las tierras, todo, y bueno, ya le dan todas las tierras del municipio a un super shopping que hagan algo también a los comerciantes que quedamos acá. Pero este... No, esto es un emprendimiento privado. ¿Pero hay expectativas de que sea algo importante? Sí, lo están motorizando en principio. No, no, ella dice el de acá al frente, ¿o no? Ah, el de acá. Donde era el viejo teatro. El viejo teatro, claro. Sí, eso van a ser tres pisos supuestamente con varios locales y estacionamiento. Eso es lo que me comentaron. Todavía no sabemos si se va a hacer. Bueno, ojalá. Bueno, ya está dentro de nuestro centro comercial. Sí, claro. Eso creo que levantaría un montón. Porque esta cuadra, la verdad, que te cayó un montón desde que está cerrado ese lugar. Sí. Ah, mirá. Y antes, eso, la verdad, te vas a tomar un cafecito, cosas, y sabías que ahí adentro era como un lugar tranquilo del centro. Era un punto de encuentro también. Che, nos encontramos en viejo teatro. Claro, era un punto de encuentro. Pero hoy por hoy no hay punto de encuentro porque están los trapitos, hay chapas, es una obra que no se sabe todavía. No, sí, estuvo parada porque lo habían comprado unos, después lo vendieron. Estuvieron trabajando en un momento. Claro. Nosotros los teníamos ahí enfrente. Pensamos que iba... Ah, sí, claro. Viste, nosotras como buenas mujeres, claro. Para comprarnos, para ver chucherías, viste, y ya nos estábamos haciendo la expectativa y no pasó nada. No pasó nada. Bueno, ahora esperemos que pase algo así podemos pasear también por ahí adentro, y tener un espacio más en el centro comercial. Sí, sí, nos pone contentos, y también, bueno, lo que decían ustedes, ese factor fundamental que va a incluir a la gente de calle 7, que esperemos sea este predio, ubicado en donde en los hornos. En los hornos, sí. Claro, hay comerciantes de los hornos que por ahí no están tan de acuerdo en que esté el predio ahí, pero bueno, no se puede todo, digamos. Claro. Eh, pero tratemos de que, de mejorar el centro platense, y a esta gente no es que se la va a sacar y no va a tener un lugar a donde ir, sino que le dieron un predio, un lugar, se está reacomodando. Siempre igual que a tantos años pasa, como en la época de Lac, le dieron taxis, es como una cosa que se repite cíclicamente. Sí, sí, creo que hay un predio que estaba, que era donde estaba Macondo. Claro, ese es el predio que hizo Bar Bruera, pero bueno. No dio resultado, no sé. No, no dio resultado. Y eso que está en el centro, sí. Y ahí hay mucho fraude marcario, porque vos pasás por ahí y no es que es un predio controlado, porque si vos me decís, es gente trabajadora que va, que es ropa que hacen ellos, no, son marcas, ponen marcas. Se mezclan mucho las cosas, sí. Sí, sí, y en Macondo, y además tomaron la vereda de Macondo. Sí. Eso estamos acá tres cuadras, y bueno, no nos quejamos de eso, pero no son soluciones, no vemos que ningún gobierno municipal tome una solución. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, la verdad que estamos esperanzados, pero bueno, sabemos que hay una parte de esta gente que está acá que no está acompañando, que no se anotó, y que no sabemos qué va a pasar. Por eso, vamos a ver después del 15 de abril qué es la inauguración, qué es lo que va a suceder, cómo se van a marcar. Por ahora ya te digo, vemos que están acompañándonos, nosotros los estamos acompañando, todo lo que es el municipio, y bueno, vamos a ver día a día cómo se van resolviendo estas situaciones. Sí. Bárbaro, mañana recordamos entonces, acá en el centro, de 47 a 50, ¿es? Sí, ahí van a estar todo el corredor gastronómico, va a haber baile en noche 48, zumba, así se pueden divertir un rato, y también ayudar solidariamente. Perfecto. Sí, por favor, remarcamos eso, el tema de, por favor, colaborar con este comedor, Tardecitas de Colores. Bien. Bien. Gracias, eh. Gracias, Valentín, Natalia. Un placer. Un placer. Ahí estábamos, eh, con las representantes de Asociación Comercial Calle 8. Nos vamos a una breve pausa.